Inventario 16 BE-AM 2201 corresponde a un vehículo Ford Focus ST modelo 2013 color negro Presenta daño en la parte frontal, daño también en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente dañada la suspensión En un momento pasamos a detalle, pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver varias tolvas sueltas y dañadas Se encuentran rotas, un faro de niebla, suelto y roto, su fascia, se encuentra rota del lado izquierdo, la parrilla dañada, cuenta con el faro de niebla del lado derecho Su cofre descuadrado, pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, el faro izquierdo se encuentra roto, cuenta con su batería, su depósito, su faro derecho en buenas condiciones Alcanzamos a ver su portofiltro de aire, cuenta con su carga de fusibles Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra un poco sucio Alcanzamos a ver un poco quemado su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, la suspensión se encuentra totalmente dañada Totalmente arrancada Alcanzamos a ver los componentes de la suspensión dañado, su brazo, su amortiguador Su disco de freno se encuentra roto El ring también roto La computadora suelta, no se alcanza a ver dañada, solamente su base La caja de la rueda, del lado izquierdo dañada El pilar inferior, el estribo dañado, totalmente prensado Para brusas no se encuentra estrellado Puerta delantera, se encuentra descuadrada Ligeramente recorrida la puerta Alcanzamos a ver como que se encuentra caída su puerta Posiblemente dañada Pasamos al interior, vestiduras de piel, color negro, se encuentran sucias Sus bolsas frontales activadas La bolsa de volante, la de tablero y la de las rodilleras del lado izquierdo Los cinturones activados, el vehículo es estándar Cuenta con una pantalla de estéreo original Pasamos al interior trasero Vestiduras ligeramente sucias Cuenta con sus tapetes Yeta trasero, un 40% de vida El ring ligeramente rayado Pasamos a la parte trasera La fase apresenta varios rayones Cuenta con sus calaveras, su tapa cajuela Con sus emblemas La antena en el toldo Cuenta con su guienta de refacción instalada En la parte trasera, del lado derecho Descansamos a ver la llanta Puertas del lado derecho En buenas condiciones Posiblemente le haga falta un ring de aluminio Descansamos a ver en el interior de la cajuela Cuenta con un ring De aluminio en buenas condiciones La llanta Aparentemente en buenas condiciones Nos alcanza a ver dañada Cuenta con su gato Y su llave de ruedas La salpicadera suelta Posiblemente dañada Suspejo lateral completo El ring delantero Del lado derecho En buenas condiciones Ligeramente tallado Alimenta un 50% de vida No cuenta con el ring De la suspensión dañada Posiblemente se encuentre dañado Acá vamos a ver La salpicadera suelta La salpicadera suelta